Hemos estado presentando en lo que va de semana la situación que se ha estado escenificando las denuncias de diferentes ciudadanos en torno a las bóvedas, el cementerio municipal y todo lo que está aconteciendo, vamos a decir, de manera irregular en el cementerio Getsemaní o el cementerio nuevo como le conocemos. Tenemos a José Luis por acá, tenemos también a Ángela Peña, encargada de la administración del cementerio, que nos va a aclarar cuál es la situación y cuál es la posición que han asumido a raíz de estas diferentes denuncias que se han estado presentando y que sabemos que tienen años estos casos aconteciendo. Buenos días a los dos. Gracias por estar acá. Sí, muy buenos días. Yo entré a final de 2017, ya casi 2018. He tenido que enfrentar varias situaciones en torno a esos de la bóveda, con alquileres, nichos que van y lo alquilaban allá, lo alquilaban allá y lo sacaban antes de tiempo. Todo eso yo lo he venido enfrentando. Y lo sacaban antes de tiempo. Antes de tiempo. Es decir, que la exhumación, que es como se le llama jurídicamente, sacarlo. ¿Y quién tiene la autoridad? Suponemos que usted como administradora tiene un personal a su cargo y que debe y tienen la responsabilidad de la administración. Bien. Pero, ¿quiénes sacan los cadáveres propietarios o el ayuntamiento? Bueno, en ese entonces, los administradores que estaban, ante las personas, los usuarios iban allá y alquilaban. Ellos le daban un recibo no del ayuntamiento. Y quien aparece en el libro de registro del ayuntamiento, cuando usted va a registro, nunca está quien usted, quien pagó realmente por vía del ayuntamiento. Ok. Entonces, ahí es que comienza el conflicto de las personas cuando están reclamando sus fallecidos, que no están lo que tienen que estar, sino hay otros. Y fue porque son alquilados allá. Entonces, cuando van con recibo, hecho a mano, hay que... Que no son del ayuntamiento. Que no son del ayuntamiento. Bueno. Esa es una de las problemáticas que hay. Usted encontró ahí cuando usted llegó. Sí, señor. Y ha tenido que asumir muchas situaciones en torno a eso. También con la bóveda. Cuando llego, se supone que el usuario tiene que tener sus papeles legales del ayuntamiento. Claro. Porque el cementerio es grande. Y para usted llegar a su bóveda, tiene que irme a identificar dónde está. Yo le pido documento. Entonces, ahí es que yo descubro, yo descubrí la doble ilegalidad que tenía. Hay legales y hay muy irregulares. Tenemos aquí con nosotros a José Luis, que es un ciudadano de San Francisco de Macorís afectado. Yo quiero que brevemente nos cuente la historia. ¿Cuándo empezó tu caso? Sí, muy buenos días. A raíz de la muerte de mi madre en el 2009, pues nosotros nos dirigimos al ayuntamiento, como es lo correcto, entiendo yo. De ahí entonces, con la finalidad de adquirir un terreno para construir una bóveda. Porque a mi madre la enterramos en una boca de una bóveda de una tía mía que nos prestó. Ustedes saben que cuando ocurren esas cosas, uno no tiene, pero siempre en los barrios hay personas que tienen bóveda y le presta a uno, ¿verdad? Para salir del paso. Pues a nosotros se nos ocurrió ir al ayuntamiento porque queríamos tener nuestra propia bóveda de tener nuestro familiar ahí. Cuando fuimos allí, nos mandaron al cementerio. Nos dijeron, no, eso no se hace aquí. Tú tienes que ir allí y hablar con el encargado. ¿Quién le dijo eso en el cementerio, en el ayuntamiento? No, realmente no puedo decir, mira, fue esta persona. Porque como hace mucho tiempo, y ustedes entenderán que cuando uno está con ese dolor, pues uno, la mente de uno no está muy clara, que digamos. Usted se dirigió al cementerio, fue. Nos dirigimos al ayuntamiento. Ah, al ayuntamiento. Primero. Y de ahí entonces, pues nos mandaron al cementerio. Nos dijeron claramente con qué persona teníamos que hablar. ¿Y recuerda el nombre de la persona? Sí. ¿Cómo se llama? El nombre de esa persona es Plinio. Plinio. En el 2009. Solamente lo conozco con esa persona. Ya en el 2009 le estaba. En el 2009, sí, señor. Realmente yo a Plinio lo conocía. Porque él, o sea, incluso hasta estudiábamos junto ahí en la escuela Filomena Gómez, que está ahí en el sector del Ciro Alillo. Bueno, yo dije, mira, es Plinio. Ah, qué bien que fui allí. Él dijo, mira, lo primero que hay que hacer es tú traer el dinero. Te vamos a ubicar. Mira, vamos a ir allí. Ubicó el terreno en donde se iba a construir la bóveda. Ellos mismos se encargaban de construir la bóveda, obviamente. Y el precio fue 70 mil pesos. En ese tiempo, en el 2009. En el 2009. Ustedes comprenderán que era mucho dinero. Yo entiendo que, wow, yo me quedé así, pero dije, bueno, está bien. ¿Y qué procedimiento te indicó él que iba a hacer para ustedes tener la posesión de eso? Lo primero que hicimos fue buscar el dinero. Obviamente se lo entregamos y él nos hizo, nos firmó un recibo. Entonces, él dijo, yo le pregunté, ¿en qué tiempo está la documentación, verdad? Para nosotros saber que somos propietarios de ese bien, porque es un bien a perpetuidad. No, mira, eso está en una semana. Eso fue lo que él nos dijo. Ah, pues está bien. Pues resulta que hicimos los trámites, o sea, los trámites de entregarle el dinero y él firmarnos el recibo. Solamente fue un recibo. Entonces, a la semana, pues yo regreso al cementerio a ver qué ha pasado. Me dice, no, mira, eso está en proceso. Tú sabes que son muchas personas que están pasando por eso. Otra pregunta. ¿Él te hizo finalmente la bóveda y tú enterraste a la madre allí? Sí, sí, sí. Lo único que tú volviste a buscar la documentación. La documentación, exactamente. Y nunca la entregó. Nunca la entregó. Pues en ese tiempo ocurrió un tiempo, un laxo de tiempo desde el 2009 hasta el 2011. Entonces, yo digo, bueno, pero yo tengo que hacer algo, porque entiendo que eso se está tardando mucho y hay algo que está irregular, obviamente. Pues entonces, déjame ir al cementerio nuevamente. Regresé allá, él no estaba. Quien estaba era el administrador de ese entonces, que era de nombre Miguel Ángel Félix Pujols. Es su nombre. Entonces, le expliqué, él también estaba al tanto del asunto, porque me parece que todo el mundo estaba, era como, yo diría que como una red de cementerio a ayuntamiento y de ayuntamiento a cementerio. Entonces, actualmente tú no tienes... No tengo la documentación. Entonces, yo le dije, pero Miguel, pero usted tiene que hacer algo, porque yo lo único que tengo es este recibo. Entonces, él me dijo, ah, pues mira, vamos a hacerte una certificación para que tú tengas un poco más de poder en lo que sale la documentación. Así mismo, en efecto, me hizo una certificación con el sello del ayuntamiento en el cementerio, en donde explica y expresa que yo soy propietario de esa bóveda. Y eso es lo único. De ahí, a raíz de eso, yo me quedé un poquito más tranquilo, porque entendí que ese documento ya representaba algo más de poder. Fíjense la irregularidad, y quiero hacer este comentario para que la sociedad lo entienda. Una certificación refiere que la institución posee registrado legalmente la documentación que te avala a ti como arrendatario o propietario de algo. Y con el recibo, que no es del ayuntamiento, te hacen una certificación del ayuntamiento para simplemente tú tengas algo. Pero cuando vamos al registro y comparamos la certificación con el registro, no existe. Es decir, que es una certificación fraudulenta y sin ningún tipo de valor probatorio. Para que la gente lo entienda, porque ya yo puedo hablarlo así, porque tú eres afectado. Y lo que estás haciendo es la denuncia y la reclamación. Una preguntita, José Luis. La bóveda ahí está con tu madre. O sea, lo que no tienes en el caso de la estafa que se te ha realizado es la documentación legal que no se te ha entregado desde el 2009. Sí, yo entiendo que incluso el caso mío, creo, que es uno de los más leves. Porque ahí hay unos casos que son más complejos. Tenemos aquí dos personas también afectadas. Vamos a enfocarla a los ciudadanos. En el C. ¿Qué le pasó a usted, señora, allá en la bóveda? Su nombre. Su nombre y qué le pasó. Mi nombre es María Isabel Pongo. Yo fui una de las afectadas también, porque cuando yo compré la bóveda, cuando yo compré la bóveda, resultaba que también había otra persona que era dueña de esa misma bóveda. Es decir, que vendieron las bóvedas dos veces. Sí. ¿Y usted, señor? Todo eso. ¿Su nombre? Dios me gracias, santo. Yo compré una bóveda. Me di en un certificado de venta, un... Un acto de venta. Un acto de venta. ¿Usted tiene ahí una copia? Sí. ¿Puedo... No los muchachos de producción que me haga llegar esa copia? Eso fue en el 2012. Y cuando yo mismo puse la puerta de hierro, le puse el pisito... Porque no estaba terminado. Y cuando voy, a poco tiempo, que ya le metí laca buena, ya habían roto la laca y ya había uno enterrado. Otro. Entonces, señora, ¿en qué año fue lo suyo? El mío fue en el 2017. 5 de julio del 2017. ¿Y el de usted, mi don? En el 12. Miren, porque quiero hacerle una pregunta a la administradora. Y que ella le ha correspondido enfrentar esta situación. Porque sabemos que esto se arrastra de muchos años atrás. Yo era regidor en el entonces, conozco y fui quien denunció que existía ahí una mafia. Y en el 2011 logramos paralizar esa festín de legalizaciones. Que quizá usted esté dentro de lo que ha sido afectado por esa decisión del 11. Tenemos una llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buenos días. Buen día. Bueno, pues, esos casos, hay otros casos que son diferentes a eso. A mí me pasó que un cuñado mío me envió desde su toma un poder para que yo le tirara un papel con el conocimiento de que María sabía. Oye, pues, yo tengo tres años. María botó todos los papeles. En la casa aparece en el libro, a nombre de mí, a nombre de la persona que se la contó mi cuñado. Y ahí María botó todo eso. Lo que quiere decir que esa señora, yo no sé cómo ocupó tanto tiempo tan irresponsable, que este pueblo permitió que esa señora hiciera tanta vagandería. Espérate. Y trataba tanta persona. Mira, estás haciendo una acusación muy ligera. No, no, no. Porque, fíjate, no, no, espérate, que no tenemos, no podemos permitir que se utilice el espacio. Tú da tu versión de lo que te pasó. Ahora, esas acusaciones directas tenemos que saberlas manejar porque es un asunto del ayuntamiento. Ella era encargada, ella era encargada de, de catastro. Y el catastro se supone que tiene la obligación de organizar o mantener organizado el inventario de la documentación. Escúchame, como ya me enfrenté a él, por el asunto de la acusación. Pero sería importante que usted se acerque a la administradora porque ellos tienen la obligación en el ayuntamiento de darle respuesta a usted. Y si usted tiene copia, le estoy dando una vía de solución. El ayuntamiento, producto de su falta de control de antaño, de todos esos años, como viene aquí del 12, del 17 y del 9, que es el más. O sea, tiene la obligación de darle respuesta porque esos son los costos que va a tener el ayuntamiento por la no administración correcta de los cementerios. Yo entiendo que sí, que hay que buscarle ya una solución. Mira, ella nos va a mostrar unos documentos, cuando es un documento legal y cuando es uno ilegal, vamos a decir, para que nos oriente. Por ejemplo, este que tengo acá, mano derecha, vamos a enfocarlo para que ella le diga a los amigos televidentes en qué consiste este y cuál es la legalidad o ilegalidad del mismo. Bueno, mira, esa es la perpetuidad legal que da el ayuntamiento. Ahí indica la fecha, el número de contratos que tiene. Hay otros que solamente tiene una sola firma y no está reconocido por el ayuntamiento. Tenemos, dame un segundito, Francis, acá tenemos, esta es la parte a la que te refieres, de la firma. No, esa es la decisión. Esa es la decisión, esa es la aprobación. Ah, no, ese es el contrato. Entonces, este otro que tenemos acá. Ese era lo que los anteriores administradores entregaban desde allá, que no tenía nada que ver con el ayuntamiento. O sea, yo asumía un papel, esto es un papel de cuaderno, una hoja de cuaderno. Sí, pero lo de abajo es una certificación que daban los administradores en ese entonces y era el único documento que ellos daban a las personas, como en el caso de él, que ese es el documento de él que él tiene. Ok. Totalmente irregular. Sí. Es decir, un administrador no puede dar, si realmente la sala o el ayuntamiento no ha reconocido que está haciendo una transacción y le está entregando un pedacito de tierra a alguien en calidad de arrendatario a perpetuidad, porque tampoco es propiedad definitiva, porque eso es del ayuntamiento. Francis, quiero aclarado esa parte, vamos a de alguna forma a preguntar, a interrogar un poquito a María que está con nosotros, aprovechar a ella como administradora acá y aclarar. Ángela, perdón. Tienes ya casi tres años, entras en el 2017, 2018, vamos a decir, enero 2018, estamos en el 2020. Surge la solicitud o demanda de los ciudadanos que se siente que han sido estafados. ¿Cuándo tomas tú la iniciativa como administradora de ese departamento de decir, no, vamos a investigar esto, qué es lo que está pasando? ¿Por qué duró tanto tiempo, no te habías dado cuenta? En ese sentido, oriéntanos. Bueno, a los pocos días de yo entrar, ya al principio de 2018, yo llego con una administración diferente a la que había, porque había que saber de dónde era que salían, tanto los comentarios de la persona. Y cuando ustedes van con un fallecido, yo lo primero que pido es el documento. Yo sé lo que es un legal y un ilegal. Entonces, ahí es que comienzo yo a investigar y a darle seguimiento a la persona, cogiendole sus datos, copia de los perpetuidad que le daban. Entonces, le hago el informe al alcalde, porque fui para eso, para tratar de regularizar el cementerio, ya que tenían varios comentarios feos, muchos comentarios. Y logré casi el 90% de que, de hacer el levantamiento. Le hice el informe al alcalde, ya la fiscalía también tiene conocimiento de todos esos casos. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Se habló aquí, Roberto Duarte, que dice esto, lo muestro. ¿En nombre de? Roberto Duarte. Ok. ¿Directo? Mira, niña, yo tengo una prima, ella me está gracias a Paulino. Ella, la está fan con un asunto de un terreno que ella compró hoy mismo en el cementerio nuevo. Pero hay una situación, porque ahí había una mafia, específicamente la gestión anterior. Cuando estaba el administrador Miguelito, así yo lo conozco a él, porque ella es dirigente del PR, duró ahí como tres años, militando ese cementerio. Y tenían una mafia tan grande, tan grande ahí, en ese cementerio, que todo lo pasaba por la mano de ellos. Y era una cosa tan fuerte, que allá había un muchacho, un amigo mío, que me olvidó el nombre ahora, que ese muchacho llegó ahí en Chacleta, y a los dos o tres años tenía una jipeta y pitola, y parecía un general, porque ahí hasta la droga se traficaba en ese cementerio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ángela, ¿cuáles son las acciones a tomar? Ya iniciaron el proceso de investigación. ¿Cómo será todo esto? Para los afectados, por supuesto. Ya nosotros hicimos, como le dije, el levantamiento. Y dependiendo la cantidad de bocas que tienen, la adquisición del terreno, ya el ayuntamiento en los próximos días, ya le va a estar dando ya finalidad a esto, poniéndolo a pagar sus impuestos correspondientes, ya por el terreno ocupado. Pero hay casos, tengo entendido, de personas que se le ha vendido dos veces la bóveda. O sea, ¿cómo van ustedes? Ya ese es un caso un poquito más complejo, que los regidores, y junto con el alcalde, se van a juntar para tomar decisiones. Tú decías que hay casos ya, que la fiscalía tiene conocimiento sobre eso. Todo esto. ¿Todos esos casos los tiene la fiscalía? Sí. Y ellos han ido todos a querellarse allá. También. ¿En contra de esas personas? De esas personas. Eso es lo que se está dilucidando, que ya los afectados están tomando medidas particularmente ellos. ¿Verdad? Sí. Ante la fiscalía. Tenemos una llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Adelante, dama. ¿Le habla Celeste en la silla? Celeste. Sí, adelante. Sí, le escuchamos, Celeste. Adelante, le escuchamos. Yo quiero opinar con respecto a esos problemas que han habido en el cementerio. Sí, sí. Sí, sí. Adelante. Le escuchamos. Yo tuve un problema también. que la bóveda mía, se la metieron a un fiscal. Entonces, el fiscal quería mi bóveda obligatoriamente, pero nunca se puso de acuerdo conmigo. Pero ahora están trabajando bien. Esa niña que está ahí es una muchacha que ha estado legalmente trabajando ahí. Bueno, muchísimas gracias. Pase por allá y proceda. Una pregunta. ¿El ayuntamiento cuenta con una cantidad de bóvedas que puede facilitar a los ciudadanos? No, todavía no. Se va a abrir, van a abrir un anexo nuevo de cementerios Gisemani. Entonces, la administración de esas bóvedas que son propias del ayuntamiento, ¿qué tiempo le dan a los cadáveres? Cuatro años y hasta cinco, para poder moverlos. Tenemos aquí una amiga, una inejantía, Agustina, que nos escribe a través del WhatsApp, que nos pregunta, nos dice, nosotros también tenemos ese mismo problema. Vendieron la bóveda, tenía tres bocas, tenía tres bocas y no aparecen. Y nadie dice nada, y tenemos los documentos de compra y todo. En estos días llamaron que si la querían conseguir, que si querían conseguir sus tres bocas, tenían que pagar cien mil pesos. Ellos no dicen ni hacen nada. Vamos a mostrar la imagen, ahí está, de Inés. No, pero tú estás correcta, Inés. Pero que se le perdieron las tres bocas, dice, y que le están, tienen que buscar cien mil pesos para poder... Para desocuparlas. Para encontrarlas, dice. Es decir, que continúan con eso. ¿Cuál es el costo de la bóveda? Y si tú tienes que agregar algo, porque ya el tiempo... Ya el costo de la bóveda va a ser... Acércate un poquito. El costo de la bóveda va a ser ya por la parte, el anexo nuevo. Las perpetuidades nuevas que van a dar del cementerio que van a abrir, ya va a ser. No lo tengo en mis manos, pero sí en los próximos días me voy a estar comunicando con todas las personas para que pasen por allá. Quiero resaltar de que todos estos casos me han querido a mí vincular en esto. Yo no tengo nada que ver. Yo llegué a gestionar y a facilitarle a las personas afectadas que el procedimiento proceda por el ayuntamiento. Y que no se dejen engañar. Las personas que se están dejando engañar en las calles, que están comprando, que no van a una administración, no van al ayuntamiento a investigar primero. No es mi responsabilidad. Porque mi responsabilidad es dentro del cementerio. Y todas aquellas personas que están afectadas, que todavía no han ido, que vayan. ¿Cómo acercarse a ustedes? Bueno, a través de allá en el cementerio. Y también está el departamento de jurídica, planeamiento, catastro y la misma alcaldía está disponible para recibir todas esas personas. Entonces, una pregunta que yo estoy confundido. ¿El ayuntamiento está realizando traspasos de bóveda? No, el ayuntamiento desde 2013 no hace ningún tipo de traspaso, pero la gente, las personas agarran y van donde un abogado, notario y hacen sus cosas por vía afuera, pero no lo hacen realmente por el ayuntamiento. Me imagino que el procedimiento sería, ellos oían al ayuntamiento y registrar que ha sido traspasada esa bóveda. Bueno, agradecer a Ángela Peña, administradora del cementerio. Qué bueno que hayas tomado el control de la administración de estos casos y que a partir de ahora se reduzca o se desaparezca esa masa. Bueno, agradecerte a ti que has venido acá a dar respuesta y de alguna forma, como dice, desvincularte de todos estos casos de estafas que estuvieron antes de tu gestión, que es lo que resaltabas. José Luis Ángeles, que también es parte, ha sido estafado. Podemos enfocar a esos dos amigos televidentes que están ahí, que también han sido afectados y cientos de personas que han sido engañadas. ¿Algo más que decir? Yo entré a final de 2017, yo respondo desde 2018 hasta la fecha de cualquier acto que se haga cometido mal allá. Ok, muy bien. Que yo soy responsable a mí. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Aclarados algunos puntos de este problema que está afectando a muchos ciudadanos. Y esto continúa porque ustedes están en una acción directa para resolver esto y que el ayuntamiento le resuelva a esta gente, que lamentablemente eran empleados, si puede... Sí, yo quiero decir que Ángela, yo no la conozco, realmente la he conocido luego de que se originó esta situación. Ella se ha mostrado muy colaboradora con estos casos, eso es lo que yo quiero decir. Así que yo creo que si hay que acusar a alguien, hay que acusar a alguien de la antigua administración. Y no es que yo sea político ni nada, pero entiendo que no pueden echarle la responsabilidad a alguien que lo único que ha hecho es tratar de buscarle la solución a esos casos. Y eso habla de que ella está haciendo su trabajo en favor de esta administración. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias a ustedes y a la gente que se acerque al ayuntamiento. Vamos nosotros a conectar en este momento con WhatsApp, con la gente que nos escribe e iniciamos con... Bueno, tenemos esta información que vamos a ampliar la imagen con Genoma, vamos a iniciar con Génesis que nos mandó esto. Telenora, Genoma debajo, Genoma, ahí. Ahí, esta imagen donde muestra a parte del equipo de Telenora, ahí tenemos al señor Julio Vargas, tenemos a Génesis. Y es que Telenora apoya a los dirigentes del Máximo Gómez buscando solucionar y resolver la construcción de la cancha. Excelente iniciativa. Gracias, bueno, y que se pueda resolver esta situación a esta gente del club y la cancha Máximo Gómez. Tenemos a Altagracia de acá de San Francisco, que quieren que feliciten a su hijo John Anderson de parte de su madre, Altagracia. Vamos a ver, Altagracia, ahí. No, pero vamos a poner la vieja escuela, porque es que John no está para eso. Felicidades a John, que Dios lo bendiga. John Anderson, de parte de su madre, Altagracia. Felicidades para él. Vamos a ver, Francis Polanco desde Connecticut, Estados Unidos, nos manda esta greca de buenos días con ese frito que debe de hacer por allá, Dios. Gracias, Francis. El 62-64 dice, hay unos vecinos ruidosos que no dejan dormir a nadie todos los días con una bocina prendida, dice ella, todo volumen. Por favor, el número de medio ambiente que me faciliten. Se lo vamos a mandar ahora aquí a su WhatsApp para que usted denuncie este ruido. Continuamos con el 83-95 que dice, mira, Francis, pregúntale a la administradora de la bóveda, de ella, de la bóveda, ella tiene papeles y si pagó impuesto de toda la boca que le están haciendo a la bóveda, que se han vendido. Ellos van a enseñarles la bóveda que vendieron en el 2019. Hay una en la calle 8. Hay una en 8 bocas. Ellos se la saben enseñar toda. Y quien le dio dinero, Francis, dile a la administradora que lleve su documento. Y pregúntale por su hermano, el Zacatecla. Bueno, eso es a Ángela Peña que aún está aquí, le pasaremos su denuncia en relación a eso que usted dice. Bueno, dice Inés Agustina que nos mandó su denuncia. Eso es un problema, pregúntale por favor qué piensan hacer con eso. Yo tengo papeles desde el 1995, ya estamos pensando demandar. Ellos dicen eso y no resuelven. Que dice ella, acérquese al ayuntamiento. Y tenemos acá, que vamos a felicitar de manera muy especial. Vamos a felicitar de manera muy especial a Ramón Octavio, que está de fiesta de cumpleaños. De parte de sus hijos y esposas, que Dios me lo bendiga siempre y que le amamos mucho. Felicidades para él. Dios le bendiga. Jocelyn de la Cruz lo felicita. Felicidades para él. Vamos nosotros a una breve pausa de mañana. Queda mucho más. Manténgase en sintonía. Vamos a la pausa. De mañana.